Hola que tal gente de youtube viendo este video, aquí les habla Toño y hoy estamos de vuelta con nuestro, uy donde estoy viendo Con nuestro video de Half-Life 2 Half-Life 2, no esto es Sniper Half-Life 2, ah me estoy confundiendo Ya di, este ya di anorado Como verán aquí está este video Y continuaremos con nuestra serie Si escuchan algún eco es porque estoy en mi nuevo cuarto y No me he instalado completamente, tengo que poner cosas en las paredes que absorban el sonido y cosas así Cosas muy, muy técnicas Ok, aquí estamos en este cuarto Mi hacha La devolvieron Oh no, lag, lag, no Capítulo 3, mantenimiento No, mi pistola ahí cayó No, mucho lag, que pasa Vamos a ver, hay zombies Pues madre que es esa araña Oh que feo Estoy escuchando a la dueña Que es lo que pasa Ahí está Jaja, soy inteligente Uy Vamos a ver que pasa Eh, almacén, o sea bodega Que diablo pasa ahí Háblame, que sea mi amigo virtual Si Es que tome vitaminas Simplemente Oh no, hay que decir ¿Qué onda? ¿A quién? A la niña Si, ella es mi amante ¿Qué? Si tiene 18 Ok, entonces no tengo problema De qué me preocupo No tal tenga 18 17 y medio Demasiado cerca No hay problema No Híjole, no la escuché Por andar diciendo Tengo que ir A lavandería Tiene que estar detrás De la tercera Máquina de lavar Ahora cómo me Cómo miro detrás De Este Tercero de Derecha a izquierda No, de izquierda a derecha ¿Cómo abro ahí? Oh, solo me voy Oh, sí No No, no No Morite, morite, morite Ay, estaba muerto Pero uy Me mató del susto No me hagas eso, chicos Déjame recargar las baterías Con la luz solar Bueno, aquí no hay sol Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pero va avanzando, va avanzando Estos son los que me ponen así Curegado Todo feo Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¡Ajá! Hospital Nunca pierdes la esperanza Para traer a tus niños Y que los matemos En medio de La cirugía Miren Justo en el centro Ajá Demonios Ok, eso no me gustó ¿Y qué más? Voy a perder la orientación Ahí No me gusta esto oscuro Puso cuando falla mi lámpara No me gusta que se cerró la puerta Aquí tengo que poner algo Otro fusible Fusible Tengo que reemplazar esos tres Ajá Aquí uno Dámelo Ahí está Ahí el otro Bueno Aquí les aviso De que estoy en modo Otoño Electricista Slender No me gusta que me asuste No me gusta que me asuste Slender Ajá Y ahora falta Uno más ¿Pero dónde está? Con los zombies Los zombies Tienen el fusil Los zombies Son electricistas Misterio resuelto Por Toño Detective privado Sherlock Toño ¿Qué pasa si usó esto? ¿Dónde está el otro fusible? Aquí está Ahí sí Toño electricista Avanza de nuevo Y voy a Borrar la energía De mi lámpara Y ahora Tengo que hacer Que esto funcione No Ya funciona Solo Ok Y me saldré No puedo abrir eso ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que apretar algo más ¿Qué tengo que apretar? ¿Qué tengo que apretar? Díganme ustedes Díganme ¿Qué tengo que apretar? Oh, esto ¿Qué tengo que apretar? Ah No ¿Va a flotar? ¿Va a flotar? Oh, sí Soy electricista No, hola, niña Querida ¿Cuánto tiempo Te he estado esperando Para que te aparecieras El día de hoy? ¿Cuánto tiempo Quería Para ver Tus ojos Que no están allí? Para poder aprender Sobre tus sentimientos ¿Se puede abrir? Ahí está Oh, sí Querida Me prendes las luces Para que yo pueda ver Tus Tu lindo Oh, no Corre rápido Corre rápido No No Corre rápido No Y a la policía Escucha Que existía la armadura Ya no tengo Armas Ajá ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ajá Todavía en el trasero Buen madre Oh, shit Salite de aquí Salite de aquí No se abre ¿Por qué? Oh Se abre para otro lado Oh Quiere que le dé ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Lámpara ¡No! No me falles lámpara Salvar 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 ¡No! ¿Dónde estás, nena? Nena, no me hagas esto Yo no te he engañado Con nadie, nena No creas las mentiras Moriste Moriste, moriste, moriste Fue de pura guasa Que le pegué Guasa significa suerte ¿Qué guasa es esta? ¿Qué es esa huevada? ¿Eh? ¡Uy! ¡No! No miro ¿Por qué parpadea mi luz? No miro nada No distingo ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mami! ¡No! ¿Por qué no te abres? ¡Ayúdame a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Abrir! Te voy a buscar algo más ¡Ahí está! ¡Uh! Por lo menos Ya no parpadea mi luz ¡Ahí está! ¡Fue caca! ¡Fue caca! Vamos a ver ¿Dónde me lleva esto? en ningún lado me atoré yo solo nooo demonios demonios me atoré yo solo narwhal ya entendí vamos a vamos a saltar salta salta vamos a poder llegar vamos a saltar Toño salta salta este tubo, aquí puro parkour parkour extremo que estoy haciendo Toño aquí para arriba ajá de allí a acá no, que me pegó no me gustó eso no me gustó eso no, otra vez parpadea oh, es que estaba mal no me gustó cajónido no me gustó cajónido lari ra l�ppo no estoy bajando en la ducha me baño Ya no puede No soy aseado Alguien lo bulleaban en la escuela No, no, morite Morite, 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 morite Morite, ya, ya No, ya no tengo más pistola La perdí Hay poco de luz Demasiada luz Nena, nena, no me hagas esto, nena Yo no te he engañado con nadie, te dije No les creas, esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes de estar confundida O había un tipo igualito a mí Te dicen que me vieron vagando en la ciudad Usando ropa fina y con cara de galán No me acuerdo el resto de la canción Háblame, amigo virtual Vamos Vamos, nena Vengo por ti Vengo a robarte, nena No No Nena Vamos, amigo virtual Háblame Vamos, nena No me hagas esto, nena Tú sabes que te amo, nena Eres la única en mi vida Eres la única que yo amé en toda mi Yyyy, nena, no me des droga Nena, ¿qué te pasa? Nena Chica, ¿qué te pasa? Oh Los de este hospital te mataron Yo no sé por dónde me estoy yendo Tú eres héroe, ¿qué te pasa? No Uff Uff ¿De aquí? ¿De aquí hay que andar? Espera, para el otro lado No Slender ¿Estás ahí? ¿Son mi amigo Slender? ¿Y la puerta? ¿Será que esto cambia cada vez que lo cruzo? Muy posible ¿Y ahora qué? ¿Me atoré? Sí Se encoge No No ¡Aaaaaa! Holy shit Nena Tú sabes que te amo ¿Por qué me haces esto? Pocando Esta vez no le pusiste música de fondo ¿Qué te pasa, Toño? ¿Qué te pasa? Ok Lo dejaré hasta aquí Salvar juego Gracias por vernos Nos veremos en el siguiente episodio de Nightmare House 2 Déjenme su comentario para saber si les gustó Díganme hola, cómo estás tuño, por qué gritas Es tan horrible, pero me gusta tu voz Y Denle like a este video porque les gustó Suscríbanse para volverse parte del menú Denle like en Facebook Y síganos en Twitter Nos veremos si no tengan lag Nunca más Adiós